Bueno, es Elvira Espejo Elvira Espejo, bueno, es titulada de la Academia de Villas Artes Es artista, artista plástica, tejedora Actualmente es directora del Museo de Etnografía y Folclore Dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central Pero yo creo que Elvira es un personaje muy solitario y muy original Que casi solita, porque no hay mucha gente que lo esté haciendo Está cuestionando No sé, está cuestionando desde ese lugar Que no sabemos cómo lo llama ella Pero desde el punto de vista epistemológico Desde el punto de vista del conocimiento Que es, digamos, un nivel más profundo Elvira, entonces, empiezo pidiéndote Que nos definas dónde te colocas Entre esas categorías políticas De indio, indígena, chola, pachamamista Catarista, tupacatarista No sé, hay un montón de categorías Alrededor del indio ¿Cómo te colocaste? Creo que es lo más complejo Porque Elvira no está en un solo lugar Elvira es muy dinámica Por todo lo que mira en realidad Puede ser desde arriba, desde abajo Desde adentro, desde afuera En ese sentido, Elvira, yo diría Es como Elvira espejo y punto Porque tiene su raíz desde su comunidad Desde su pueblo, de donde viene Excava estos conocimientos Pero sin duda también tiene esta relación internacional De conocer, en cuestionar De cómo está el pensamiento A nivel mundial en términos académicos Y bueno, pensar en nosotros también En términos académicos Cómo estamos como país Y bueno, cómo está el tema educativo Y qué tipo de producción Lo tenemos en el país En ese sentido, yo creo que por su dinámica Es como que Elvira no está en un solo lugar ¿No eres una india? No, porque no estoy completamente Viviendo en la comunidad cerradamente Tengo raíces indígenas Si es cierto, porque mi mamá es aymara Mi papá es quechua Tengo esa fusión, gracias a Dios incluso Hablo las dos lenguas Y bueno, he transitado a lo urbano Y de lo urbano me he saltado al mundo Y bueno, el mundo me ha moldeado Con diferentes miradas Con diferentes perspectivas De entender ampliamente En un sentido muy común De conocer muchas cosas Y no restringirme ¿No eres una chola? No, soy una chola ¿Qué eres? Soy simplemente Elvira Espejo Que transita de un lado a otro lado Creo que soy eso ¿Cómo crees que la sociedad El mundo cultural que te rodea Siempre te vemos en fiestas de las embajadas Te vemos en el periódico Estás relacionándote con un mundo cultural urbano ¿Cómo crees que ese mundo cultural urbano Te encasilla, te clarifica o te etiqueta? Yo creo que mucha gente me etiqueta Como si yo fuera una, no sé Pues una indígena Como un píxel en ese lugar Que estoy, digamos Pero lo lindo es que yo puedo ir a mi pueblo Y canto normalmente con mi pueblo Sin ningún problema Porque soy del lugar Y no me ven así un píxel Me ven más bien como Ah, Elvira nos va a traer ahora Otro tipo de aguayo seguro Ah, no Elvira nos va a cantar seguramente Como una portadora de novedades Otra vez Es como que Hay una desesperación De quién es Elvira Y por qué es Elvira Y que necesitamos verla Algo así Y eso me impresiona Y por esa razón A mí me encanta estar Junto a mi pueblo Cantando en carnavales Vamos a hablar de la comunidad Entonces yo creo que Entre esos dos mundos Es una manera de ver Cómo te reducen Cómo te miran Y cómo en el otro lado También te miran En realidad romper estos esquemas Ha sido muy difícil para mí Elvira ¿Cuáles son los esquemas De obediencia Que has desobedecido Y roto Respecto de tu pueblo Y tu comunidad Y cuál es el costo Que te ha supuesto Cómo has pagado eso Yo creo que hasta ahora Estoy pagando Y siempre se lo va Ser difícil de pagarlo Por completo Porque en realidad Romper un esquema Súper estructurada Vertical Machista Porque eso es Como se funciona En las comunidades Solo los hombres Tuvieron acceso A la educación No las mujeres Yo romper Ese esquema Y decir A ver Yo quiero ser bachiller La primera respuesta De la familia Fue Ah Usted quiere ser bachiller Pues entonces Trabaje y defiéndase Usted no tendrá dotes Fue una respuesta dura No tengo tierra No tengo tierra No tengo dotes El dotes El rebaño No tienes animalitos Ni tierra Ni animales Ni tierra Ni animales O sea te han despojado Me han despojado Pero lo impresionante Es que todavía Puedo llegar a la comunidad Y puedo estar junto a ellos Riendo Cantando Bailando Porque a mi más me preocupa No es que puedas llegar Sino que puedas salir También puedo salir Que no te atrapen ahí Entonces Fue muy difícil Romper ese esquema Estructural Porque hay una estructura Donde Se tiene que casar Muy joven Hasta sus 25 años Hacer autoridades Tener casa Tener hijo Esa es la estructura En realidad Entonces Esa estructura Romperla Y replantearse Como yo lo he hecho Es muy complicada Yo creo que es La más difícil Elvira ¿Cómo has pagado La ruptura De la estructura Matrimonio Y maternidad? Bueno Creo que lo he pagado En una soledad De abstraerme Y mis pensamientos Y mis conocimientos Donde hoy en día Valoro Lo que he hecho En el pasado Creo que Ese es en realidad Como lo estoy pagando Digamos Para poder Contribuir con algo Le vamos a dedicar Un graffiti Elvira No estoy sola Estoy conmigo misma Estamos con Elvira Espejo Ella es directora Del museo De etnografía Y folclore Y es precisamente Por su cargo Como directora Del museo De etnografía Y folclore Donde se ha dado Un desencuentro Entre nosotras Elvira ¿Qué es un museo? Bueno El museo Tiene varias dimensiones De poder entender Uno es Colapsar Cerrar Guardar Y archivar Es netamente Abstracta Por otro lado Todo este archivo Hay que abrir Y hay que poner Realmente Al conocimiento De la juventud Y de todo El personal Que quiere conocer Digamos A la sociedad Que se revele De una vez Que es nuestro patrimonio Porque se ha saqueado Un montón Y la mayor parte De nuestras mejores colecciones En términos arqueológicos Está fuera del país ¿Dónde están Nuestros mejores objetos arqueológicos? Bueno Está en muchos museos De Europa Está en Inglaterra Está en Alemania Está en Francia Está en Estados Unidos Y bueno Están distribuidos ¿Has hecho alguna gestión Por recuperar esos objetos O no te ha interesado En realidad A ti te parece honroso Que se hayan ido A esos museos? A mí me hubiera encantado Hacer esa gestión Pero también hay que preguntar Si tenemos espacio El museo ahorita Está colapsando En términos infraestructurales Necesitamos una expansión Y necesitamos una infraestructura Como se la debe Porque un bien cultural Tiene que estar bien conservada Y tiene que estar bien Restaurada Conservación en términos De que hay que controlar Entonces están mejorando Controlar el WD La humedad La temperatura Bueno, bueno, bueno Pero hermana Esos son los pretextos Es para que no sea polvo Un textil arqueológico Porque un textil arqueológico No puede soportar esas cosas Porque tiene muchos años Entonces no tiene que conocer Esos son los pretextos Que usan muchas instituciones Culturales europeas Para retener objetos Imprescindibles De nuestras culturas precoloniales No, pero solamente En bienes orgánicos En bienes no orgánicos No hay ningún problema Ahí tenemos cerámica Tenemos líticos En fin Bueno, pero Miren, por ejemplo A mí me parece El acto colonial Más deplorable Como en Viena Tienen todo el tocado De México El penacho de Moctezuma Lo tienen O sea, es un museo entero Solo para el penacho Y no lo quieren devolver ¿Cuál es la posición Del Luis Espejo? Bueno, hay que tener Un buen espacio Así como dices Lo construiremos Y lo pediremos Excelente Vamos por ese día Bueno, a ver Me gustaría pedirlo Cuando tenga una buena infraestructura Y si no la tenemos No va a suceder Es como que gritamos Entonces no va a suceder Es como que gritamos Pero no sabemos Hermana, cuidarlo No va a suceder Bueno, me gustaría hacerlo Pero no va a suceder La depredación Y el robo europeo De nuestro acervo Porque no me gusta a mí La palabra Ni patrimonio Ni matrimonio Ni patrimonio Ni matrimonio Pero es que te gusta Entonces el divorcio Me gusta El divorcio me gusta mucho La pelea me gusta mucho Pero bueno Es decir No tenemos argumentos Para recuperar Nuestro patrimonio Según tú Patrimonio en tus términos Yo creo que hay muchos argumentos Más bien para recuperar ¿Qué piensas del museo de Orinoca? Bueno Ahí por ejemplo Podríamos desde ahí gritar Que tienes la infraestructura Y necesitamos Estos bienes que regresen Para tener una buena Museo de Orinoca Y además ¿Ha sido el museo de Orinoca? No fui Perdón Mil disculpas No fui ¿Con quién te estás disculpando? ¿Con tus jefes? Con mis jefes No he tenido mucho tiempo Tú sabes Con trabajo hasta aquí Y no pude ir Pero sí Ha ido mi equipo Mi equipo ha ido a colaborar En ciertas ocasiones ¿Cuál es tu consideración? Y me comentaron De que La línea Digamos ¿No? De un hilo conductor Está muy dispersa Es lo que me comentaron ¿Tiene sentido un museo en Orinoca? Yo creo que no tiene mucho sentido ¿Por qué? Porque Es mejor tener En un lugar Donde realmente La gente Puede apreciar En términos Por ejemplo Como Urbes ¿No? Concentrados Donde mucha gente Y los colegios Que están al lado Que pueden visitar Mientras un lugar Tan alejado Es un poco complicado A lo menos Por la seguridad De los alumnos ¿No? Porque quienes Tienen que conocer No, pero además El costo Hermana Yo he querido ir De Oruro Un taxi Porque el minibus También Puedes ir Pero luego Cuando regresas ¿No? Un taxi Te cuesta 600 bolivianos De Oruro ¿No? Yo no he ido Por esa razón 600 bolivianos Para ver el museo Del Evo Difícil Pero Elvira Yo lo que te estoy pidiendo Es que me des Una definición De museo No definición Pero un marco Conceptual ¿Qué es un museo? Entonces un museo Y un archivo No tienen diferencia No hay diferencia Entre museo Y archivo Porque tú me has dado Más una definición De archivo Bueno, hay varios puntos No solamente Que es un archivo No solamente Que es un museo De guardar las cosas Si no hay museos Interactivos Hay museos Educativos Hay museos De conocer nuestra historia Creo que son Varios puntos Que se puede debatir En realidad Para poder Aterrizar en realidad Que es lo que buscamos Porque como museos Creo que estamos Muy ortodoxos Replicadores del norte Y de Europa Es lo que se ha hecho Normalmente Y por esa razón Se queda en un término De museo Que no debería de ser Un museo en realidad Debería de ser Un centro de conocimientos Un centro de información Un centro de ¿Por qué no has Reconceptualizado El museo? En realidad Para poder entender Más allá Si debería ser Un centro de conocimiento Si debería ser Un centro de conocimiento Archivo y debate ¿Por qué no le has cambiado Por lo menos El nombre al museo? Bueno Eso es un trámite Muy largo Porque en realidad Yo no soy la única Que puedo decidir ¿Cuánto tiempo está? Yo no soy la única Persona que puedo decidir ¿Cinco años? Cinco años Entonces hay En realidad Un procedimiento Un proceso Que la Cámara de Diputados En términos legales Lo que yo puedo hacer Con la sociedad Es lo que me decías ¿No? Haremos una votación Y a ver Qué sale No, pero por lo menos ¿Sabes qué podrías hacer? Museo y debajo Poner El personal Reconceptualiza esto Como tal cosa Por ejemplo Esta casa Es el bircholet De las mujeres creando ¿Por qué? Porque es un cholet De birlochas Entonces Bircholet Nosotras no tenemos cholet Tenemos bircholet Entonces La libertad Bircholet pero construido Por las mujeres No porque Ni siquiera La hemos construido Pero la estamos reinventando ¿A un maquillado? No maquillado No Reconstruir No lo hemos hecho Porque no No podemos Y tampoco deseamos Pero la hemos Modificado profundamente Estructuralmente Esta casa No es un maquillaje Un maquillaje es algo Por encimita Que no he tenido tiempo Hoy día de maquillarme Por venir a verte Pero bueno Estamos con Elvira Espejo El reencuentro Con una amiga Pero con un personaje Profundo Interesante Que bueno Elvira Y la libertad De ponerle en su título Al museo Ni esa libertad Tiene Creo que no tengo Tanta libertad O no te la tomas Hasta de las Etiquetas creo que me exigen O no te tomas La libertad Bueno hay que tomarlo Un poco Pero también hay que Estar consciente Que en cualquier momento Llegarían nuestros jefes A decir ¿Por qué está esto? Creo que son las dos cosas Ya Entonces Entonces entraremos Justamente al tema De ser Digamos Tú eres la cabeza De una institución No es que eres Una técnica No es que eres Una asesora Eres la cabeza De una institución Y eso es muy pesado Elvira ¿Vale la pena Ser la cabeza De algo? ¿Para qué diablo sirve Si supuestamente No tienes la libertad Ni de nombrar Y definir Ese espacio? Silencio 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 total Porque es cierto Que en algún momento Me ha frustrado Demasiado Yo creo que esa frustración Fue a tal grado Donde incluso Me pregunto Elvira ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí adentro? Y bueno He comenzado A un poco Excavar De lo que se ha venido Replanteando Y me he sentido Orgullosa De las cosas que he hecho La famosa Cadena operatoria En catálogos Aterrizados Para la divulgación Lo más pronto Que se pueda Es algo que realmente Dice a la sociedad Aquí está tu patrimonio Esto es lo que tienes Artistas Artesanos Académicos Miren Y construyan más ¿Cuántos catálogos Has hecho? Hasta ahorita Tenemos 20 20 Todos son Todos son muy buenos Yo tengo varios De esos No tengo los 20 Porque es harta plata Comprarse A pesar que son Son baratos Para la calidad No se puede decir Que no 20 catálogos Elvira ¿Se te ha subido El poder a la cabeza? ¿Sí o no? Dime nomás No me gusta El poder en realidad Bueno Pero ¿Se te ha subido A la cabeza? ¿O no? Como cuando uno dice No me quiero emborrachar Pero copita va Copita viene Se te sube La cola a la cabeza ¿Se te ha subido El poder? ¿Te has emborrachado Un poco? No Yo creo que no Me he emborrachado Elvira siempre ha sido Sencilla Y siempre va a ser así Y siempre está ahí Con la gente En las comunidades Me gusta estar ahí En las comunidades Es mi territorio Donde yo he vagado Como un vagamundo Por todos los lados Y siempre voy a ser así La que es la que más extraño En realidad Y por esa razón El poder no me interesa Pero sí me interesa Construir estas cosas Para poder replantear Y dejar algunas semillas Si podrían cultivar En el futuro Bueno Yo sinceramente Sí Yo sí tengo la sensación De que el poder Se te ha subido a la cabeza Y ese ha sido Uno de los motivos Por los cuales He decidido Alejarme de ti Porque yo sí he pensado Que ibas a ser Un personaje Más profundo Que un cargo O sea, que el cargo Te iba a quedar chico Y no grande Que ibas a rebalsar Por fuera De los esquemas De una dirección De un museo Pero bueno Lo dejaremos ahí ¿Cuáles son las limitaciones A tu libertad Como directora del museo? Por favor Nombralas Uno, dos, tres, cuatro No puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto Creo que hay muchas limitaciones Una de estas Es el tema económico ¿Cuánto es el presupuesto que tienes? Bueno, ayer ha dicho Milton Ocho millones Eso es más o menos Como tenemos Y todo eso En realidad La mayor parte Va a ir a los pueblos Claro Ocho millones Es ridículo ¿Qué piensas? Y eso va a ir En términos de conservación En equipamiento Que también No se ha pensado Muchos años En términos de actualización Y ahí sí Tenemos muchos problemas Ocho millones Para el museo De etnografía y folclore Como presupuesto anual Es un presupuesto ridículo Es mínimo Para los 140 millones De bolivianos Que está tirando Por la ventana La ministra Prado Que no tiene idea De cultura O sea, porque Ella, no sé Creo que es formada En economía Y están tirando Ese dinero Elvira Bueno, la primera limitación A tu libertad El presupuesto ¿Qué otras tres limitaciones tienes? Bueno, la otra Es el El tema De que La que limita A estos cambios ¿No? Porque no tengo Una asesora legal Dentro del museo La asesora legal Está en la fundación Entonces hay muchas cosas Que no puedo coordinar Eso es un poco Difícil Es muy difícil Es un cuello de botella Pero aunque sea como consultoría Sí, pero no me da la plata Ya Entonces, ¿cómo yo lo saco? Entonces, no tienes asesoramiento legal Te faltan dos limitaciones A tu libertad Y la otra limitación Es que realmente Estoy muy limitada En mi expresión personal Porque una expresión personal Que yo siempre vengo trabajando Es muy limitada Es muy cortada No lo termino de entender Más clarito, por favor En términos de expresión personal En proyectos personales Tú sabes que A mí me gusta trabajar Con las comunidades Y siempre he estado En la recuperación Con las comunidades Hoy lo tengo Súper limitado Por una administración Y horas Muy cerradas Que es de oficina ¿No? Es súper vertical En ese sentido Y ahí sí Yo tengo una limitación Muy grande Cuarta limitación A tu libertad Cuarta limitación Quizás es Una persona Que no está saliendo Directamente Con todos estos pensamientos Creo que estoy muy encerrada En que todo el trabajo Salga bien Es una limitación Muy fuerte Es una autocrítica Interna Incluso que me doy cuenta Que siempre estoy detrás De los papeles Que salga bien Y no me doy cuenta Toda la acción De lo que se tiene adentro Porque me absorbe Bueno La recuperación De las cadenas De producción A mí me ha parecido Un trabajo Fundamental Importante Pero creo que De alguna manera Ha terminado el ciclo Sinceramente Yo tengo la sensación De que ha terminado El ciclo Si bien hay mucho Pero esa Esa idea De las cadenas De producción Que es una idea Muy marxista También Porque es Es recuperación Del proceso productivo De un objeto Yo creo que es Un ciclo Que ha terminado Y que el más brillante Ha sido Definitivamente El de los textiles Que es Tu campo de dominio Estamos con Elvira Espejo Directora del Museo De Etnografía Y Folclore Pero para mi gusto Un personaje Que podría Rebalzar el museo Elvira ¿Cómo te ha ¿Cómo sientes tú Que te ha Has experimentado Racismo Actualmente Como directora En el Museo De Etnografía Y Folclore En el ámbito Cultural Letrado Paseño O boliviano Si Fue dura En los primeros años Incluso Hasta que llegué A remuncial Creo que fue La más dura En el tercer año Sabemos muy bien Que viene De una clase social Media Donde no hay Clases Más urbanas O rurales O con acciones Distintas Digamos Si fue muy complicada Y siempre va a ser Muy complicada También Es por primera vez Que una persona Llega con una Proyección distinta Entonces Ahí hay un choque Cultural No solamente Cultural En términos de Betina Enta O lenguaje Sino El choque Del pensamiento El choque Del pensamiento Donde tú Dices Esta recuperación Viene con esta Con esta Con esta Con esta Y de repente Dice Yo trabajo Treinta años Aquí Por lo tanto Esto no me puedes Venir a enseñar Usted es muy bien Es por ello Bueno pero eso es Gerontocracia Si es muy Muy difícil En ese sentido Fue muy complicado Pero eso no es racismo Eso es gerontocracia Los viejos Creen que saben más Exactamente Por viejo No por estar más tiempo En el lugar Digamos Eso fue muy difícil Y el otro lado Del racismo Es que Yo no diría Que es un racismo Yo creo que eso Más bien como Por qué nos mete Una persona así Creo que es así Es como que Alguna persona distinta Llega y incomoda Ahora Ese es el que Hace generar Esos choques Es eso Y bueno A mí no me importó Francamente Porque yo no pienso Con ropa Yo pienso con mi cabeza O pienso con mis sentimientos Eso está claro Eso lo has dejado clarito Hace muchos años ya Elvira va más allá De la ropa Que es La ropa puede ser fascinante Y desvestirse más lindo todavía Pero Hay algo más allá Más profundo Estamos con Elvira Espejo Elvira Yo tengo que preguntarte Realmente tengo que preguntarte Estoy viniendo de Córdoba En Córdoba Estuve en el Museo Antropológico Con la directora Y yo vi Que es el Museo Antropológico Que depende de la universidad allá Recoge todos los debates Más importantes De la ciudad Debates Que tienen que ver Con 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 Sin embargo Yo veo Que el Museo Que lograba recoger Así como el Museo Nacional de Arte Nunca logró recoger El Museo Logró instalar una tradición Muy criticable Lo que tú quieras Pero a través de la reunión Asmán de Etnología el Museo logró instalar una especie de tradición de cita de debate, que yo creo que tú lo has matado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que me estás diciendo lo he asesinado con una pistola y le he hecho estallar. O cualquier otro instrumento y has desinflado. Puede que tenga mil críticas la RAE, pero él instalaba, ¿qué? Cita, convocatoria de mucha gente que no tiene otros escenarios, porque no eres tú la única que no tiene escenarios. En este país casi nadie tiene escenarios más que el Juan Distrito de Mayer. Sí. No, yo creo que es excelente, ¿no? Es su espacio. En realidad no es mi espacio, es su espacio. Pero hay dos cosas que uno tiene que medir, ¿no? Y creo que en ese sentido yo lo medí justamente, imagínate, solo centramos en ese recoger de los discursos. Punto. No, pero no digo solo eso. Había una cita, no digo que bosques, pero que no lo mates. Está bien, que lo tengas, ya, excelente. El museo tiene colecciones que nunca iban a ser catalogadas. Dime, ¿cómo lo harías en ese equilibrio? En un evento paralelo. Porque tú has perdido gente. Eso es lo peor. Has perdido en ese proceso convocatoria. Y no es convocatoria de sectores superletrados, que son los que están más felices contigo, porque tienen una India buena que exigir, que exhibir. Y eso es horroroso. La RAE convocaba sectores populares a debatir sobre su vida y era superpolitizado. Entonces tú podías dejar la RAE como estaba, respetando una tradición del museo, e instalar una convocatoria paralela. No sé por qué una cosa tenía que suplantar la otra. Yo creo que hubiera absorbido. Absorbido porque ni Daría ni el equipo. Estoy exigiendo a trabajar fuertemente en la catalogación y, bueno, los catálogos y la exposición. Entonces hay que decir mejor que se vayan con el discurso y punto, y no tendríamos la producción. Es que son dos cosas pesadas. Es que toda la gente del museo estaba dedicado a buscar los ponentes, a coordinarles, a jalarles y decirles, por favor, vamos a hacer esto de esta manera, tienen que venir. Es que toda la gente estaba dedicada en eso. Y si cuando se quiebra y hay una parte donde tenemos que centrar en trabajar en un resultado del producto, no puedo dedicarle todo solo en eso. Hay que tener un equilibrio. Y por esa razón, para mí ha sido muy importante esta semilla, porque si no hay esta semilla, pues los jóvenes cómo van a conocer. Vamos a estar años guardando. Sí, pero si es una semilla que la van a recoger, que la van a recoger los turistas, va a dejar de ser semilla. No, esto es para la educación. ¿Tú necesitas la conexión? Esto es para la educación. ¿Tú necesitas la conexión con la población? Bueno, tengo la conexión y está ahí. Bueno, la RAI siempre ha tenido gente. Yo no te diría que a mí ya he estado solo una persona. No, por lo menos hay 400, 500 personas que han visitado a la RAI. Eso sí te aseguro. No son las mismas personas del pasado. Son personas distintas de otras áreas. Hermana querida. Por ejemplo, mi carrera de biología que nunca estaba. Es que son cosas distintas. Y por eso uno no extraña y dice, ay, es que claro, yo estaba 20 años ahí desfilando y ahora no puedo porque ya no tengo una propuesta. No, yo no te estoy diciendo eso, hermana. No te estoy diciendo eso. Yo he estado en una mesa de cestería que era de lágrima. Era una ONG que manejaba absolutamente todo. Y habíamos ni 20 personas en el público. Y gente de... Es decir, yo creo que no es tan simple como eso, pero entiendo. No tienes el equipo para hacer la RAI y has decidido matarla. Bueno, no está matado, sigue viviendo y ahora tiene el nuevo replanteamiento y va a seguir. Si hubiera matado, te hubiera dicho, ah, no existe la RAI. Eso hubiera sido matar. Y no hubiera existido. Lo hubiera planchado así. Pero no. Ahí está la RAI. Tu RAI va a seguir hasta ahí. No es mi RAI. Mira, yo puedo pasar, me puedo ir y va a estar. Bueno, está defendiendo a tu RAI. No, yo he defendido qué cosa. Una cita que ya tenía en el museo. O sea, ya habíamos logrado algo. Bueno, sigue logrando. Ahí están las memorias y anales. Bueno, estamos con Elvira Espejo. La discusión es bonita, es interesante. Elvira, ¿qué piensas tú? O sea, ¿cómo dibujarías? Tú eres además fotógrafa, no eres solo tejedora, eres poeta, eres cantante, tienes una forma de sensibilidad de muchos lenguajes al mismo tiempo. ¿Cómo retratarías el escenario cultural boliviano ahorita? ¿Qué está pasando a nivel cultural en Bolivia? Bueno, en términos de qué está pasando, creo que están pasando muchas cosas afuera, no dentro, porque hay una acción cultural de la sociedad misma que sucede en los barrios, que sucede en las calles. Y creo que esa acción es más interesante que por dentro de lo que se plantea. Eso me gusta más y me impresiona, digamos, en términos creativos, que me gusta. Y por otro lado, hay vacíos, vacíos que no se encuentran. Y en ese sentido yo me siento un poco así como, puta, faltan tantas cosas y no sé a quién echar la culpa. No creo que una persona es responsable, sino la misma sociedad también, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido veo esa acción cultural que emerge desde la casa, desde el pueblo o desde los barrios, como digan, que es más interesante, pero habría que abrir más espacios en autocuestionarse. Creo que esa es una parte más grande. La RAE funcionaba para eso. Bueno, la RAE no estaba con borrachos de grafite, digamos, por ejemplo. Siempre fue de intelectuales, siempre fue de discusiones políticas. No, Ana, convocaba y convocaba a miles de gente. Bueno, no quiero ser una defensora de la RAE, que encima a mí me vale cinco corchos la RAE. O sea, a mí me vale la RAE. ¡Vaya ganita defensora de la RAE! ¡No, no quiero ser defensora! Yo voy a poner en grafite grande. Yo te lo voy a ir a volver a gravitear tu pared. Estamos con Elvira Espejo. Es un personaje fascinante. Elvira, yo concuerdo contigo. Afuera están sucediendo más cosas que en las instituciones. La institución no tiene la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de capturar nada. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo calificarías el edismo? No digo a Evo, pero el edismo. Yo creo que, bueno, en términos políticos, uno se absorbe sin el conocimiento profundo. Son errores garrafales. Y cuando sucede en una acción actual solamente de protestar como si hoy hubiera sido la vida entera, es lo peor que puede pasar. Por esa razón, para mí es muy importante esta autoreflexión profunda. Gente que puede conocer hasta desde lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico, lo contemporáneo, lo moderno, la diversidad cultural de acción que tenemos, puede ser una riqueza mejor de poder desmontear. Creo que ese es un problema de tener una cabeza vacía y no entender esta dinámica. Y eso es un error garrafal, ¿no? Eso es como se puede fallar actualmente. Quiero saber, ¿quién tiene la cabeza vacía? ¿Todos y todas? No, como te digo lo que estás diciendo, ¿no? A veces esa abstracción. ¿Qué es el edismo? ¿Cómo lo definirías el edismo? Es discurso por discurso. ¿Sin contenido? Sin contenido y menos coherencia. Sin contenido ni coherencia. Pues aquí yo firmo esa tu definición. Es decir, yo la comparto plenamente. Es esta, mira. El edismo es un discurso antio sin contenido ni discusión. Es grave. Porque yo propongo algo. Estás saliendo mi víbora. Estoy en la discusión, digamos. Yo planteo. Pero hacerte coherente en las acciones. La coherencia tiene que estar a tu lado. La coherencia está a tu lado. Bueno, en mi caso sí, personalmente como reflexiono y pienso. Pero si una persona no lo tiene, actualmente eso es lo que está pasando. ¿Cómo es discursión por discusión y no hay coherencia? Elvira, para ir de nuevo, para cerrar con la parte institucional nuevamente, yo cuestioné mucho a Sergio Prudencio que él sea el artífice de que la Fundación Cultural del Banco Central, fundada por Teresa Gisbert, retorne al Ministerio de Cultura. Porque la Fundación Cultural del Banco Central tenía cierta autonomía respecto de una política nacida desde el Ejecutivo. ¿Tú crees que ha tenido algún efecto negativo sobre la Fundación Cultural del Banco Central que retorne a ser una institución bajo tuición del Ministerio de Cultura? ¿O en realidad ni se siente? Bueno, creo que no se siente. Así de clarito. ¿Por la debilidad de la ministra? Bueno, creo que no solamente por eso, sino también por una proyección como esta. El tema del discurso y la coherencia. ¿Cómo lo verías, por ejemplo, desde el país, te estoy hablando del país entero, en términos de decolonialidad académica? A ver, ¿cómo lo verías en ese sentido? ¿Tú crees que cuando estás en el Ministerio tendrías esta proyección? No, yo estoy segura que ellos vienen aquí. Ah, entonces, por esa razón. O sea, yo estoy sembrando en una chacra que me da fruto. Yo estoy sembrando en una chacra que me da fruto. ¿Tú estás sembrando en una chacra que te da fruto? No, yo creo que es una chacra para que florezca en el futuro. Semillas tiradas a todos lados. Sin líneas. Sin líneas. No solo sin líneas, sino sin riego, sin nadie que diga, qué bien, yo voy a comer esto. Por esa razón es importante que la misma sociedad alimente de estas cosas. Elvira. Porque yo no soy la única que puedo resolver el mundo. Todos tenemos que resolver de otra manera, todos aportando. Elvira ha tenido un desafío fuerte. O sea, la Fundación Cultural del Banco Central maneja la Casa de la Moneda y la Casa de la Moneda no se ha planteado la renovación de la museografía. No se ha logrado nada. Se abre y se cierra, no hacen nada más. El archivo histórico de Sucre ha cambiado montones de directores. Se abre y se cierra nada más. Y casi ni se abre, porque abren a mitad la puerta. Y ahí está el policía diciéndote, ¿a qué quieres? O sea, el archivo histórico no lo han podido cambiar. El Museo Nacional de Arte ahora está con un nuevo director, a quien le deseamos mucha suerte, pero ha vivido todos estos años en crisis y ha cambiado de director en director. La única institución de la Fundación Cultural del Banco Central que funciona es la que manejas tú, y es porque tú estás ahí. Quiere decir que quien está fracasando es la dirección cultural del Banco Central, de la Fundación Cultural del Banco Central. Es grave, ¿no? Bueno, son miradas externas. Son miradas externas. Yo desde adentro me he metido en mis papeles y no sé qué hago. Probablemente humeando. Si algún rato te nombraría ministra de Cultura, ¿se aceptaría? No, eso no es mi desafío. ¿Cuál es tu desafío? Poder regresar a las comunidades y poder ayudar a las comunidades. Pero a ver, Elvira, exaltas una comunidad que te ha despojado de la tierra, que es el despojo mayor. Todavía los animalitos, aunque ya te hubieras podido comprar, pero despojo de la tierra. Estás pagando tan caro. ¿Por qué exaltas tanto una comunidad que te castilla? Yo creo que no es la única comunidad donde he vivido. He vivido en tantas comunidades que muchas comunidades me van a decir. Pero la dinámica es la misma. La dinámica es la misma con las hijas de esa comunidad. Bueno, no siempre es del mismo lugar, ¿no? Como te digo, el despojado es enorme. A ver, hermana, pero la dinámica de la comunidad es la misma con todas las mujeres de las respectivas comunidades. Por esa razón hay que ayudar a reflexionar y pensar. A ver, como mujeres, ¿cómo haríamos nuestra rebelión? ¿Cómo haríamos nuestras rebeliones de la comunidad? Pensando y reflexionando. ¿Cuáles serían nuestros epístemes fundamentales? Yo creo, yo personalmente creo que estamos haciendo nuestra rebelión saliéndonos de la comunidad. Eso es lo más grave. Porque desde dentro, mira, Elvira, recién hemos trabajado nosotros con una compañera que mató al violador de Zika. Lo mató. ¿Qué pasó en Pucarán? Ella estaba sola. ¿Qué policía iba a llegar? Lo mató. ¿Quién la ha denunciado? La comunidad. La comunidad. Ella le echera. Nosotras le hemos defendido. Estaba en un obraje expresa. Nadie la iba a sacar de ahí. O que se hubiera quedado cadena perpetua. Porque no tenía abogada. Liberamos a la compañera. ¿Qué? Y le digo a la compañera. Compañera, ¿qué deseas? No, yo tengo mis vacas, tengo mi tierra. Yo me voy a mi comunidad. Sí o sí. Porque además tenía su hijito. Ella quería sí o sí volver. Bueno, hemos acompañado. La comunidad no le dejaba ni vender su leche. Hemos tenido que ir a hablar con la comunidad. Para que le respeten. Porque hemos mostrado el papel de la justicia ordinaria que tanto despreciamos. Para que... Y la compañera tenía miedo de que... ¿Por qué le han hecho? ¿Por qué la comunidad ha sido tan dura con ella? Porque ella era un mal ejemplo para el resto de las mujeres. Yo no sé cuánto defendería yo esa comunidad. La rebelión se hace desde fuera de la comunidad, creo yo. Y yo creo... Hay una niña de 14 años que ha sido víctima, testigo de todo eso. Y yo estoy segura que esa niña está ahora con su mamá porque están con las vacas, porque están con el territorio. Pero yo creo que esa niña cuando pueda se va a ir. Y esa niña y la niña que has sido tú, también cuando has podido te ha sido. No, no, no se va, pero siempre hay la forma de reflexionar, ¿no? Yo creo que se puede hablar con la comunidad, pero tiene que ser en su lengua. Externamente, podemos tratar de hacerlo entender, pero una autoreflexión es de su lengua. Y mira, nuestra compañera Helen Alcón es Aymara, habla perfectamente de Aymara y le ha explicado en su lengua a la comunidad que cuidadito la toquen a la compañera. No, pero no es eso. No. Y ha sido... Pero yo creo... No, 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 no. Bueno, no ha quedado otra. Es que no ha quedado otra. Una autoreflexión es decir, a ver, pongan que en su realidad, si mañana sucede a tu hija, ¿cómo reflexionarías? A ver. Mañana le está sucediendo a tu hija. Por eso. Y yo quiero violarla. Con la comunidad es una discusión más larga. No es que yo voy a recomendar un día y ya está. No, él mira. Es una discusión larga. Sí, pero también es la energía de la vida entera. Sí, nosotras estamos atendiendo dos mil mujeres. No nos vamos a quedar a vivir en Pucarani eternamente. Porque hay Pucarani, después hay Achacache y el no sé qué. O sea, es un lío. Es un lío, nuestra vida es un lío. Bueno, así como el museo, es un lío. Es igual, es un lío. Hemos quedado aquí. ¿Cuál es el futuro del Virespejo? Bueno, es un lío. Lo dejamos ahí. Muchas gracias por haber venido. Gracias, María.